Tú eres un luchador, Ángel. El talento se impone, pero no ha sido fácil para ti porque luego del gran éxito de Sun by Four, bueno, hay una separación del grupo y tú he visto en algunas ocasiones, entrevistas que has hablado sobre cómo tal vez la industria no te ve a ti como ese producto a vender. Pero tú dices que el talento se impone. ¿Cómo ha sido todo este, digamos, este rechazo tal vez de la industria? ¿Cómo deberían cambiar eso? Pues mira, yo te digo que la industria no es que cambie, uno se adapta. La industria es una cosa algo rítmica que al momento tiene sentido y de aquí a 10 años no va a tener sentido. Cuando llegó el mundo digital, el mundo digital quitó ese tope, ese cap, donde había rectitud de una disquera. Lo que sacaba la disquera es lo que se pegaba. Ahora en las redes sociales tú puedes promover cualquier cosa y el público perdió lo que era leal, realismo. O sea, ya no hay lealtad. El público hoy en día te aclama y al otro día te descartan y nadie te presta atención. La industria es igual. Cuando tú eres un producto donde ellos te sacan el jugo, porque ellos piensan que te sacan el jugo, pues entonces ellos empiezan a crearte un estigma, lo que es un money one or algo así, que obviamente no lo soy. Tengo múltiples éxito. Pero para ellos te ven como que no tienes sentido, no tienes uso. Entonces uno tiene que estar contra la corriente constantemente, tirando una nota y trabajando y colaborando con grandes colegas y trabajando para que eventualmente cuando vuelva a resurgir un éxito, que ya no tiene ese control disquero, pues ya entonces ellos van a interesarse. Porque eso es lo que pasa. Hoy en día tú tienes que hacerlo todo, promoción, todo. Y cuando te pega, entonces las casas disqueras empiezan a llamar. ¡Oy, angelito! Sabía que te iba a... ¿Me entiendes? Entonces ahí despiertan el interés. No, y de hecho tampoco se descarta. Hay que ver entonces cómo se... Negocea. Se negocea, porque hay contratos que son para amarrarte y... Ser esclavo. Pero yo creo que fielmente las casas disqueras forman una ayuda muy importante, muy importante económicamente para llegar a un éxito, de que a lo mejor en vez de ser algo regional o algo nacional, se convierte en un éxito global. Y tenemos ejemplos que obviamente nosotros tenemos Bad Bunny, tú sabes que son personas que han llegado a conquistar el mundo entero porque había un mercado, un mercadeo muy bueno detrás de un producto porque hay alguien que le tiene fe. Y eso es lo que nosotros queremos. Un equipo atrás que lo apoyan. Mientras tanto, nosotros lo que primeramente agradecerte a ti, agradecerte a Monarca TV por darnos la oportunidad de exponer nuestra arte, de exponer nuestras opiniones a ese público, porque el público no quebranta. El público cuando tú le brindas algo bueno, ellos apoyan. Mira, te voy a citar en algo que dijiste, y no sé si lo tengo por acá, pero creo que va entre las líneas de lo bueno no cauduca. Lo bueno no cauduca. ¿Verdad que sí? Así es, hermano. Creo que sí. Gracias.